Hola amigos de Facebook y de YouTube, aquí les tengo lo que viene siendo el segundo examen de señales para que reprobó el primero que tengo ahí, aquí lo que viene es el segundo para que lo estudien bien y más o menos les voy a estar explicando lo que esto significa y qué es lo que tenemos que hacer. La primera pregunta en el examen dice, ¿cuál letrero le indica que se prohíbe dar vuelta con el semáforo rojo? El semáforo está en rojo, estamos buscando con el letrero que nos indique que se prohíbe. Ahí tenemos las tres opciones, a los que ya se dieron cuenta de las tres opciones, me imagino que rápido les captó ya la respuesta. Al menos pues estamos buscando lo que viene siendo el rojo, ¿verdad? Y los que ya saben el color rojo en inglés, ya lo captaron, ¿verdad? Estamos buscando qué es lo que nos prohíbe dar la vuelta en rojo. El primer señalamiento nos dice, no vuelta en rojo, rojo red, acuérdense. Y aquí le está especificando el no, ¿verdad? El segundo dice dos caminos, que hay dos caminos de tráfico adelante y el otro que no pases, ¿verdad? So, lo que estamos buscando aquí es el color rojo y que es prohibido, que dice no vuelta, ¿verdad? So, la última dice nada más que no pase, pero no dice nada de colores rojos. So, la respuesta correcta a los que ya la captaron desde un principio, felicidades, es la primera. No vuelta en rojo, ¿verdad? Ahí está. Vamos a ver la segunda. ¿Cuál letrero le indica que es posible que hagan niños cruzando la calle? A ver, ahí les voy a ver quién la adivina rápido antes de que salgan las otras. Ahí están las tres opciones. Casi está regalada, ¿verdad? Ahí se mira todo, ¿ya? ¿Cuál letrero le indica que es posible que hagan niños cruzando la calle? ¿Verdad? Los dibujitos, ahí vamos a ver los dibujitos. Vamos a empezar con el último. Bueno, recordemos, esto es un punto muy importante para ustedes, que el amarillo son señalamientos que vienen enseguida, ¿verdad? Que van a estar ahí enseguida. So, lo que viene siendo esto, nos indica qué es lo que va a pasar más adelante. Adelante dice, con precaución, adelante. El segundo dice que hay un cruce, ¿verdad? Que es una cruz, que es un cruce. Y la primera, que es lo que nos dice la pregunta. ¿Cuál letrero le indica que es posible que hagan niños cruzando la calle? Ahí nos muestran los dibujitos, los niños cruzando la calle. Muy sencilla la respuesta de la número tres es... Ay, perdón, ahí me brinqué varias. La respuesta de la número dos es... Es el de la calle, los niños cruzando la calle. Vamos a la tercera. ¿Cuál letrero le indica que hay una desviación? Vamos a ver las tres opciones que nos tiene. ¿Cuál letrero nos indica que hay una desviación? Bueno, desviaciones. ¿Por qué hacen desviaciones? Porque a veces hay un choque, porque están en construcción, ¿verdad? El amarillo nos indica qué es lo que va a suceder adelante, ¿verdad? Pero el anaranjado nos indica que hay construcción. Y son letreros que se ponen... Que no están ahí todo el tiempo, ¿verdad? Que solamente es cuando están haciendo algo. Ah, entonces la respuesta correcta es la número tres. Ahí les tenemos la respuesta número tres. Que hay un retorno. Un retorno, ¿verdad? Ahí mismo más o menos se da a entender. ¿Cuál letrero le indica que hay una desviación? Ese, que hay un retorno. El anaranjado. Mucha gente me pregunta, ¿qué es mejor? Si el examen de computadora o el examen de papel. Bueno, la mera verdad, yo les recomiendo la computadora. Ya que ustedes van a poder mirar los colores de los señalamientos. Van a poder la letra... Van a poder mirar las letras así más o menos como las estoy poniendo yo aquí. Ustedes pueden escoger el tamaño de letras. So, yo les diría que es mejor lo que viene siendo la computadora. Si no se sienten listos, pues háganlo en papel para que se tomen el tiempo, ¿verdad? Que necesitan y poder saltear la que no sepan y no se pongan nerviosos y después regresar a ella. Bueno, el letrero dice, la número cuatro dice, ¿cuál letrero le indica que es obligatorio salir si está en el carril derecho? So, ya no es si quieres, es una obligación, ¿verdad? So, la primera dice, no turns, o sea que no hay vueltas, ¿verdad? El otro dice, la línea derecha obligatoria salir, la must, obligatorio, tienes que salir. La tercera te indica nada más que solamente la derecha para dar vuelta, ¿verdad? So, la respuesta correcta, más o menos se las dije, es la número dos. Entonces, el carril derecho tiene que salir, ahí ya se escucha el tren, ahí viene el tren. ¿Cuál letrero le indica que adelante hay una vuelta a la izquierda? Vamos a dar esas opciones, acuérdense del color, de los que le estoy hablando de los colores. Este, más que todo es para saber lo del color y qué señalamiento los enseña. Ok, so, como les expliqué, el color amarillo te indica qué es lo que viene adelante. So, la respuesta número cinco ya más o menos se dieron una idea. ¿Cuál letrero le indica que adelante, el amarillo indica lo que viene adelante? Hay una vuelta a la izquierda. El segundo letrero, ese letrero lo van a mirar más o menos cuando están en los semáforos, ¿verdad? De que en flecha puedes hacer una U y puedes dar vuelta así, ¿verdad? So, es como quieran. El otro nomás te está indicando que no hay vuelta a la izquierda, ¿verdad? Ahí dice, no vuelta a la izquierda. So, la respuesta correcta viene siendo de las cinco, la primera. Vamos con la número seis. ¿Cuál letrero le indica que se prohíbe dar vuelta? Bueno, vamos a ver las opciones. ¿Cuál letrero le indica que se prohíbe dar vuelta? So, vamos a mirar con el letrero amarillo. Ese nos indica qué es lo que viene adelante. So, adelante ahí nos está indicando el letrero amarillo que va a ver un solo carril de un lado y un solo carril del otro. Ok, el segundo letrero, el de a medias, dice solamente vuelta a la derecha. Y el primero nos dice no vueltas. So, ese letrero nos indica, nos está prohibiendo dar una vuelta. So, la respuesta correcta es la seis, no vueltas. Vamos a ir con la siete. ¡Gracias!